que el gobierno pretende, bueno, de alguna manera, flexibilizar. Habrá que ver hasta dónde llega esta negociación. También es de interés ver, bueno, cómo está evolucionando la desregulación en la economía. Ya lo tenemos en línea, Iván, al economista Agustín Monteverde para analizar esto. Agustín, José Calero e Iván Damián, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Nos interesaba conversar unos minutos, Agustín. Adelante, José. Para, de alguna manera, tener tu perspectiva de esta transformación, esta desregulación que está impulsando Javier Milley. ¿Qué aspectos destacarías y cuáles criticarías de este primer, casi, si ya estamos hoy, justamente, en un primer cuatrimestre? A ver, en primer lugar, creo que, para entender políticamente lo que va a ocurrir, va a haber que entender primero la economía, porque es la que va a decidir, de alguna manera, cómo van a andar las cosas. Y, en materia económica, sabemos que he elegido un camino muy duro, un camino muy realista. En definitiva, lo que está ocurriendo es que los argentinos nos estamos encontrando con la realidad de que vivimos por encima de las posibilidades que tenía el Estado, y, bueno, y ahora nos están pasando las cosas. Ahora, los logros obtenidos en estos ya 120 días, vamos, son realmente, pero más que notables, yo diría, en algunos casos, de comunales. Es decir, hemos pasado de tener, de ser uno de los países con mayor déficit fiscal del mundo, y si tomamos, le agregamos el déficit fiscal, es con seguridad el déficit más grande del mundo, y, a la vez, teníamos ese equilibrio comercial, teníamos un déficit comercial con el cual cerramos el año 2023, bueno, hemos saltado de golpe a superávit privisos, en donde tenemos superávit fiscal primario, superávit financiero, es decir, final, después del pago de los intereses de la deuda, y comercial. Bueno, realmente, esto es notable. No menos notable, aunque se esté sufriendo, es la desaceleración de la inflación. La inflación viene bajando sistemáticamente, y hoy, lo que yo puedo decir, más allá de la discusión de cómo cierre en marzo, que nosotros manejamos un número muy bueno, pero no viene el caso, lo que sí puedo asegurar es que la inflación núcleo está ya navegando claramente en un solo dígito. De eso sigue seguro. Bueno, ahora... Agustín. Sí. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Agustín? Iván, ¿cómo estás? Bien, dejame hacer ahí, en todo caso, un punto para entender esta realidad, porque efectivamente, como bien referís, los números están acompañando, digamos, el equilibrio de las cuentas públicas están finalmente apareciendo, tal vez mucho antes de lo que uno hubiera pensado que podía suceder. Ahora, ¿qué tan sustentable es en el tiempo? Cuando en la cabeza de un inversor, ¿no? Pensemos, porque en definitiva, lo que importa es si van a hundir plata en Argentina, si se va a crear empleo, si en definitiva esto es un ciclo virtuoso en el que estamos empezando para efectivamente llevarnos a un crecimiento. ¿Qué tan sustentable es esto cuando al mismo tiempo observamos una recesión realmente importante, un nivel de empleo que ya empieza a emitir señales de alerta, grandes empresas que comiencen con suspensiones, con despidos, pequeñas y medianas empresas que están diciendo no podemos soportar el nivel de ajuste, por ejemplo, en las tarifas de servicios públicos? ¿Cómo conviven esas dos cosas? Mira, yo creo que la gran debilidad de este gobierno no es estas cosas que señalabas, sino que la gran debilidad proviene de ser un gobierno sin fuerza legislativa. Eso es clarísimo. Y que de hecho, esa carencia de fuerza legislativa le ha negado hasta el momento, veremos, da la impresión que a partir de ahora podría ser que no, pero le ha negado hasta el momento la posibilidad de llevar a cabo las reformas estructurales que configurarían el famoso plan de estabilización que la gente, que muchos hablan, pero que si le preguntás qué es un plan de estabilización no saben definir qué, pero que con seguridad lo que comporta la estabilización son ciertas reformas estructurales que no se han podido llevar a cabo. Ahora, creo que ahí, en esa llave que tiene la oposición en el Congreso hay toda la principal debilidad. No así que parezca paradojal en la recesión, en algunos despidos que se han producido, en los despidos que van a vivir en el Estado y la dureza de todo este ajuste, porque a las pruebas de remito no existe consultora, no conozco firma de análisis político que no dé en sus relevamientos no solamente digamos un respaldo en donde el gobierno mantuviese aproximadamente la fuerza con que llegó a ser el poder, sino que incluso hay algunas que dan por encima, algunos relevamientos dan por encima del apoyo que tuvo para acceder a la Casa Rosada. Ahora bien, eso no significa, por supuesto que eso no significa que la gente no esté sufriendo, lo que significa que la gente le pregunta esos mismos relevamientos, lo muestran, y está dispuesta a aguantar porque tiene esperanzas, porque ve una decisión y si hay algo que caracteriza a este gobierno es que se trata de un presidente que llega y aplica lo que prometió en campaña, no lo que no había prometido en campaña, eso es una novedad. En segundo lugar, un grado de convicción sobre lo que tiene que hacer que yo digo con franqueza, no recuerdo en mi tiempo de vida, yo no recuerdo otro que tuviera ese grado de convicción. y tercero, por si faltara poco, un grado de determinación en que está claro que no va a dar su brazo a torcer. Entonces, frente a esa situación en donde hay debilidad legislativa, yo voy a contestar tanto a la debilidad legislativa como a la debilidad de la actividad económica. Primero voy a contestarla de la debilidad de la actividad económica. Yo le diría que con la inflación bajando a los niveles que ya muestran lo que llevamos de abril, en poco tiempo vamos a ver ajustes salariales racionales fruto de las paritarias que van a empezar a superar, levemente, pero a superar la inflación. por supuesto que van a estar desde abajo, no es que van a volver a estar como estaban antes. Esa fiesta seguramente va a llevar tiempo, pero sí que la gente empiece a sentir que paró de caer. Primer lugar. Segundo lugar, ahí está un panorama internacional que va a favorecer al gobierno con el ingreso de capitales, por cuestiones de tasa de interés, van a seguir entrando dólares porque China tiene un tono hoy recesivo y por lo tanto la soja tiene un tono más bien bajista que alcista, eso va a ayudar al gobierno y va a ayudar al gobierno. El tema de la debilidad legislativa y con esto concluyo, yo les diría lo siguiente, el ajuste es duro, es cierto que la nación recaudó 16% menos de real en el mes pasado, ahora el gasto cayó 41%, o sea que la nación se ha fortalecido, al contrario, tiene ha logrado ahorrar algo así como 2.200 millones de dólares en este tiempo, mientras que las provincias están con una situación realmente extremadamente dedicada en sus finanzas, cuánto tiempo más van a poder seguir ladrando sin que empiecen en cualquier momento el mismo perro empiece a lamer, creo que acá en esa pulsiada más bien lleva la de ganar el gobierno nacional, si eso no fuera así y si finalmente las provincias o los legisladores le echaran a perder nuevamente el tema de la ley base, no hubiera acuerdo 25 de mayo y demás, me da la impresión que para ese momento el gobierno no va a haber acumulado un ahorro tal que le va a permitir navegar razonablemente aflojando la cincha un poco y apuntando a la renovación legislativa de 2025. Agustín, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Un gusto José, hasta luego. Aquí estaba el economista Agustín Monteverde.